Hola, aquí te saluda Richard Taco de TennisTacoAteensport.com, tu tienda por internet. Ahora también tenemos una tienda física aquí en Santiago de Surco, Lima, en Los Artesanos 150. Pues como verás en pantalla, estamos mostrando algunos productos que tenemos disponibles, entre ellos cuerdas, tenemos accesorios de, protectores de raqueta, ok, plomos y muchos más. Bueno, esperamos tenerte por aquí muy pronto, te mando un fuerte abrazo, Richard Taco.